¡Vamos! 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 ¡No! ¡Negosake! e aí e olha aí primeirinho do dia e ó e tsunami zinha e meto cunha do dia voy a esta para limar seu santo ah garoto estoy usando a spark ya hice un video dela solo que esta vez yo troquei a manivela tengo una manivela mayor porque la manivela que rende la es muy pequeña para mi mano la manivela la manivela saíra saíra quero ver a tira dali mas esta vindo ainda esta encaixado ué doida em rosto demais cheguei neste aberto aqui ele vem ou ela sei lá cheguei a tucunaré da vinha é não mas na ilha é olha que tu soltou bem aqui não é não tucunaré mesmo o bicho é escuro igual te falei ó ó ó o salado aí ó o tamanho dele é esse acertou só no esvalzinho olha ae moçada o peixe só foi soltar não só foi afrouxar a linha aí soltou vai acho que o peixe deu uma refugada estaculada galera mas não esta dando para trabalhar isso é o peixe o peixe o peixe o peixe o peixe é o peixe olha aí dá para tirar ela aqui só segurando no nasal poxa aqui já está cheia d'água e aí e agora você ta o arremesso perfeito espera afundar um pouco Seguió, pegó. Seguió, pegó. Fue enrosco. Soltou. Soltou. Aí, você que estava filmando na pancada do bicho, pancada linda mesmo. O WSK caiu para trás ali, não estava filmando não, mas foi a primeira soltura do Danasco. Olha lá, mordeu, WSK. Mordeu, WSK. Só tome as minhas pernas. Quei mais medo. Spitfire. Tente apelar para a bichinha. Poxa, meu tempo eu desliguei a câmera, que eu não lembro. O negócio já não está fácil ainda perder a filmagem, meu irmão. Tanto pega como joga. Joga bem... Olha aí, olha. Pichou aí, seguindo até... Olha aí, ele vinha aqui, cara. Vem. Pegou. Fala aí. Filha da mãe. Aí, você já filmou nada não? Esse ali. sí y yo y y a y y y y a ver yo creo que está con otra cunhia lenta que se nota que está en todo el asia Aí, oi olha aí cara Aí, volto de bem aqui Sacanaio y 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 Está solo pequeño Cuida, cuida, rochão Están batiendo ahí para arriba, ¿no? Ahí es una ponte que hay un cimétrico, la ponte de agurema Ahí, para allá para transportar los pechos Ahí, ahí va, ¿qué? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos a ir a un lugar! Está pasando mi agua Seguiu, mi povo Está pasando aquí a destróida Coisa, va Para cá, para i Любázio Para i découv facressor Me…? maman arra pegou no pau do mar em casa y no판ó a he solto bien aquí cara le que lo sabe social da pagar faltan encima i y 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 ¡Soltó! El bicho que me gusta de pegar es traíra. ¿Tú es doido de parir para estas pestes? Es, rapaziada. Vamos a ir. Vamos a meter unos peixinhos. A veces que yo testé, ¡deu certo! Destrói la era también hoy, ¡deu show! Bota que el pecho quiere. Vamos a ir a serra. Vamos a ir a serra.